La Ascina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de medida de coerción a los cuatro jóvenes que fueron apresados cuando robaban un apartamento en la avenida Los Próceres. Heidi Veras en directo también con nosotros desde la Fiscalía. Nos amplía detalles. Adelante Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Se trata de los jóvenes Javier Alberto Ortiz de 25 años, Leonida Santana Mercedes de 18 años, Michael Starling Jorge de 20 años y Jorge Eduardo Rodríguez de 24, quienes robaron en la residencia del señor Víctor Reinaldo Tejada Ciprián en el sector Los Prados el pasado lunes 5 de diciembre. El abogado de alguno de los imputados explicó por qué el aplazamiento. A los fines de que se nos permita conocer bien la acusación del Ministerio Público. Nosotros asistimos tres imputados de los cuatro que son y como es natural hace apenas una hora que nos entregaron la acusación. Y ese tiempo no es suficiente como para uno poder producir una defensa para cada uno de los imputados. Se recuerda que los imputados sustrajeron un reloj, una cadena, un guillo aretes y una maleta. Destacar que hace un mes el acusado Leonidas Antonio Santana realizó unos trabajos de reparación de clóset en la citada residencia. Ninguno de los acusados quiso hablar a la prensa. Será este miércoles a las 6 de la tarde cuando la Oficina de Atención Permanente conozca la medida de coerción. Con esas informaciones vuelvo al set de noticias. Muchísimas gracias, Heidi. ¡Gracias! ¡Gracias!